Un acuerdo muy importante, está acá el presidente de YPF y la verdad que gracias al trabajo conjunto estamos pudiendo lograr este acuerdo. Acuerdo que nos garantiza y nos da la posibilidad de que en Catamarca se elaboren cátodos para las baterías de litio. Seguimos dándole valor agregado, o sea, lo que no queremos es ni vender salmuera ni que salga solamente carbonato de litio, que poco a poco vamos industrializando ese recurso, que eso genera mano de obra, genera ingresos para nuestra provincia, ingresos para el país, así que es muy importante lograr este acuerdo. Bueno, el presidente de YPF, ¿no? Este desarrollo que se plantea, esta posibilidad que también se da con el ministro. Sí, básicamente es lo que decía Lucía recién, es agregar valor a la producción primaria. El año pasado lo planteamos a los gobernadores cuando creamos YPF Litio y como decía hoy en el acto, con el brazo ejecutor tecnológico nuestro que es ITEC, que ha hecho un gran trabajo, que ha desarrollado las celdas y las baterías y esa tecnología nosotros la ponemos a disposición de las provincias productoras y en este caso de Catamarca, que es la primera que se sumó. Bueno, hemos podido desarrollar las celdas gracias a que Catamarca nos ha colaborado con nosotros y bueno, hoy estamos acá dando un paso más. Pensamos siempre que una de nuestras obligaciones es poner esa tecnología en beneficio de las provincias productoras y bueno, y está saliendo. Así que vamos a ir avanzando en materia de energía solar, que es un paso que YPF está dando en otras provincias, está desarrollando renovables y está invirtiendo. Ahora, el año que viene, en febrero, vamos a inaugurar nuestro primer solar y la idea es ir trabajando en Catamarca. Así que la verdad es que el nivel de colaboración, el profesionalismo y el acompañamiento que tenemos por parte del gobierno, a nosotros motiva a seguir trabajando mucho más y bueno, por eso estamos acá. En energía limpia, sí, estamos eligiendo, hoy hablaba la mañana con el CEO de YPF Luz que van a ir dentro de unos días y vamos a elegir bien el proyecto y vamos a empezar a invertir en energía solar como lo hemos hecho en otras provincias. Eso, lo único que necesitamos es tener mediciones y sistema de transporte.